Paloma Saborido es profesora de Derecho Civil en la Universidad de Málaga y hermana de la Pollinica en su ciudad. Es la única mujer y española en la comisión para preparar las actividades destinadas específicamente a los cofrades dentro del jubileo que la Iglesia celebrará en 2025. Ya ha participado en el Vaticano en la primera reunión de la Comisión Específica para el Jubileo de los Cofrades, por encargo directo de Monseñor Rino Fisichela, presidente del Consejo Pontificio de Promoción para la Nueva Evangelización. Hoy contamos con ella en el Espejo de la Iglesia y le damos las gracias. Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Nati. Paloma, es una altísima responsabilidad, la única española integrada en esta subcomisión de expertos para organizar el jubileo. ¿Cómo recibiste el encargo? Pues la verdad es que con muchísima sorpresa, muchísima sorpresa, la verdad es que no me lo esperaba. Estaba en una visita privada, tengo una muy buena relación con Monseñor Fisichela y estaba para ver qué tal iba, cómo iba su huida y me lo ofreció. Y la verdad es que muchísima sorpresa, pero a la vez mucho orgullo y muchísima responsabilidad, la verdad, muchísima. Usted ha estudiado la religiosidad popular con un enfoque histórico, científico, artístico. ¿Cuál es la vigencia actual de los valores cofrades en la juventud? Yo creo que es muy importante el momento en el que estamos ahora mismo, en la religiosidad popular, muy importante. Creo que es el centro de muchas comunidades. Esto se ve claramente en la participación. Y esa participación, sin duda, en un tanto por ciento muy elevado, es la de los jóvenes. Esto lo vemos en la Semana Santa, en las representaciones que nosotros realizamos, y así hablo como cofrade, y participante en una cofradía en su vida diaria. Pero también es cierto que quizá a lo mejor faltaría un poquito más de implicación en los jóvenes. Esa implicación de abrir un poquito más la puerta a que se vean partícipes a la hora de tomar decisiones. Creo que es importante que no haya esos poquitos jóvenes que además son familiares de aquellos otros mayores que están en impuestos de responsabilidad, sino que sepamos hacer atractivo estas asociaciones cofrades a parte de jóvenes de nuestra iglesia. Que vean que no somos algo quizá tradicional o de familia, sino algo infinitamente más actual e implantado en este siglo XXI en el que estamos. Pero no son solo ellos los garantes de la continuidad, de la tradición, no son solo ellos. Tienen, digamos, necesidad de una tutoría dentro de cada hermandad. Totalmente. Pero en todas las comunidades, pasa en todos lados. La juventud es imprescindible y necesaria. Pero también la convivencia con aquello que te va a enseñar de dónde venimos y dónde estamos. El a dónde vamos quizá puede ser muy interesante que ellos ya tengan una visión que probablemente sea diferente de la nuestra. Pero es cierto que en alguna parte de nuestra sociedad cofrade, a veces, y esto hablo ya como mayor, que me da un poco de grima, pero es verdad, creo que quizá echamos un poquito de menos a esos jóvenes que miran hacia el pasado. Yo me acuerdo cuando estaba en mi cofradía y tenía 15, 16 años o algo así, 17. No me acuerdo, con mi grupo de amigos nos encantaba encerrarnos en el archivo, abrir aquellos álbumes enormes de fotos antiguas y mirar cómo mi cofradía de la Pollinica había pasado el tiempo. Y dónde estábamos, cómo habíamos llegado hasta dónde estábamos. Yo quizá echo un poquito en falta eso de los jóvenes. Quizá no sé si es porque los jóvenes de nuestra sociedad son así. Esa inmediatez les lleva a pensar exclusivamente en el ahora y quizá en un futuro, pero muy inmediato, sin pensar de dónde venimos. Y eso en las cofradías puede ser un problema. Si estudiar la vida de las hermandades de cofradías hoy revela un comportamiento social como el que está describiendo, ¿en qué momento estamos en Andalucía? En el plano antropológico que usted también ha estudiado, ¿en qué momento estamos? Yo creo que estamos en un momento de auge plena. No sé si mi gran amigo y excelente profesor universitario, don Isidoro Moreno, catedrático de antropología, el primero que estudió las cofradías y hermandades en el ámbito universitario, en el ámbito de investigación antropológica, dejando a un lado la historia y el arte, estaría de acuerdo. Pero creo que en toda la trayectoria de estas asociaciones cofrades que siempre han estado y que siempre han tenido una importancia vital en cada una de las comunidades en las que se ha visto, sin embargo, hoy en día estamos, creo, en un momento vital y trascendental en las manifestaciones de religiosidad popular, principalmente yo creo que porque las comunidades no hay duda de la aceptación por parte de la comunidad de estas manifestaciones de religiosidad popular, con independencia de que sean un movimiento religioso, que es su esencia, pero la multidimensionalidad de su naturaleza lo que hace es que la comunidad la acepte como propia. Podemos ver que no es solo un movimiento religioso, es un movimiento turístico, artístico, económico, jurídico incluso, y eso hace, en un primer lugar, que podamos llegar a todos lados y que esa comunidad la acepte como propia, pero por otro lado, para nosotros nos hace cumplir nuestra propia finalidad en la Iglesia Católica mejor que cualquier otra asociación de la propia Iglesia, porque llegamos o cumplimos lo que dice el Papa Francisco, el salir a las calles y a las plazas, está muy bien estar en la Iglesia, pero miren ustedes, abran las iglesias, abran las puertas de la Iglesia y salgan a las calles y a las plazas. O sea, nosotros los cofrades llevamos haciéndolo siglos y no hay otra asociación de la Iglesia Católica que esté mejor posicionada para cumplir lo que dice el Papa Francisco. Que todos los cofrades del mundo celebren el jubileo en 2025 es la aspiración de la subcomisión de la que forma parte. ¿Cómo van esos trabajos? Se ha comenzado porque la estructura que hay que mantener para que eso ocurra requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. ¿Cómo van? Bueno, muchísimo trabajo. Muchísimo, muchísimo trabajo. Yo creo que va a ser un momento trascendental en el mundo cofrada del 16, 17 y 18 de mayo del 2025. Se celebrará, si Dios quiere, el jubileo de las cofradías por primera vez en un jubileo ordinario de la Iglesia, en una de las celebraciones más importantes, si no la más importante de nuestra Iglesia. Y que tengamos un sitio preeminente, privilegiado en esa celebración, yo creo que ahí se demuestra claramente el posicionamiento de las cofradías dentro de nuestra propia Iglesia. Los trabajos, pues imagina, es bastante complicado, pero a la vez muy ilusionante. Yo creo que, con independencia de los actos que se realicen, creo que los cofrades tenemos una oportunidad única para ir a Roma, para prepararnos para el jubileo. Aquellos que puedan ir a Roma, aquellos que no vayan a Roma, probablemente verán los actos, porque tendremos medios de comunicación para que, como este aquí seguro, en el que estamos, para que nos lleven o para que lleven a todos los cofrades un momento histórico, que nos ofrece además el Dicasterio de Evangelización y en concreto Monseñor Fisiquela, que es el máximo responsable del jubileo de las cofradías. Por cierto, como nos ven desde Roma, cómo se asoma Roma a nuestro sentir cofrade en Andalucía, cómo nos observan, qué conclusiones sacan. Bueno, yo les diría a vuestros oyentes de este medio de comunicación de la ciudad de Córdoba y a todos los cofrades en concreto, que si pueden, lean la ponencia que nos dio Monseñor Fisiquela, que, como digo, es el presidente del Dicasterio para la Evangelización, que es de donde venimos nosotros los cofrades, y que lean esa ponencia. Bueno, se recogió una ponencia del Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, el cuarto Congreso Internacional, que se celebró en septiembre en Málaga, en el 2021, que tuve la inmensa suerte de poder dirigir, y que ha sido publicado recientemente en un libro por la editorial Salterrae, y en ello nos decía lo siguiente, Los cofrades no necesitan ningún intermediario para no solo llegar a Cristo, sino para evangelizar. Y la vía de la belleza es la mejor vía para poder llegar a Dios. Yo creo que esas ideas en torno a qué somos las cofradías y cuál es nuestra misión en la Iglesia es clarísimo lo que nos están diciendo desde el Vaticano. Creo que no solo nos respetan, como se puede ver en su presencia en el jubileo de la Iglesia, sino que además nos están reconociendo una misión trascendental hoy en el 2024. Y eso no ha sido reconocido siempre así, ni por la jerarquía eclesiástica, o una parte, ni por una parte de movimientos, de asociaciones cristianas, católicas, de la propia Iglesia. Yo creo que esta llamada, por eso es tan importante esta llamada que nos están haciendo desde el Vaticano, y por eso es tan importante que los cofrades respondamos a esta llamada con un sí, con una presencia activa, con una preparación, como nos está diciendo el Papa Francisco. Creo que si los cofrades, todos, y yo me incluyo, no respondemos a esta llamada, quizás no nos merecemos tener esa trascendencia y ser una parte activa, trascendental e importante en nuestra Iglesia del siglo XXI. Que los cofrades sean peregrinos, son palabras tuyas, Paloma. Para terminar, ¿cómo se hace esa invitación? La acabas prácticamente de hacer, pero ¿cómo se formula esa invitación a todos los que nos están escuchando? Bueno, yo creo que si se es cofrade, uno ya está acostumbradísimo a seguir las directrices de la Iglesia y a tomárselas muy en serio. Y aquí se nos está dando una propuesta muy atractiva. En principio, yo creo que todos nos tenemos que unir a ese año de la oración que el Papa Francisco nos está diciendo para el 2024, vamos a prepararnos. Cuando nosotros nos vamos a viajar y tal, yo no llego a Córdoba y digo, ¿y ahora qué veo? Antes me he visto que tengo que ver la mezquita y la sinagoga y el barrio judío. Pues ahora igual, es decir, yo no voy a ir a Roma a peregrinar, no, no, no. Yo voy a prepararme en un año de oración pleno y después voy a Roma y me preparo. Y con independencia de los actos que realicemos, que probablemente serán los que nos describan a los cofrades que vivimos la fe a través de las imágenes, vamos a ser peregrinos de esperanza y peregrinos cofrades, que atravesaremos la Puerta Santa y llegaremos a la tumba de San Pedro. Yo creo que eso es precioso, poder decir que seguimos siendo los cofrades seguidores de Cristo. Muchísimas gracias, Paloma. Podremos hablar tanto tiempo. Hay que decir que Paloma ha estado en Córdoba, invitada por la Hermandad del Vía Crucis, para hablar de la fuerza evangelizadora de las cofradías en el siglo XXI. Desde luego, una ponencia muy interesante, a ver si de alguna manera también podemos hacérsela llegar. Muchísimas gracias, Paloma. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a vosotros, como siempre.